Julián LeBarón, integrante de la familia que sufrió un ataque el día de ayer en el municipio de Bavispe, Sonora, comunicó esta mañana que una menor desaparecida tras los hechos fue localizada deambulando en la entidad. En entrevista para el programa Despierta, indicó que la menor caminó alrededor de 14 kilómetros con una leve herida de bala luego de la emboscada que dejó un saldo de nueve personas muertas. Añadió que hasta el momento desconocen cuál es la razón por la que pudieron haber agredido a su familia y comentó que, de ser necesario, la familia está dispuesta a pedir ayuda a Estados Unidos, puesto a que poseen la nacionalidad estadounidense. La Fiscalía General de Chihuahua publicó en su cuenta de Twitter, no quedarán impunes estos hechos, además de señalar que condenan y lamentan el crimen atroz en contra de la familia LeBarón. También informó que se trabaja en coordinación con la Guardia Nacional y la Fiscalía de Sonora para hallar a los responsables del ataque. Cómo anuncian unnego de erreichtas líneas en contra de la institución del ataque y el deporte del ataque. S Unternehmen en contra de laifica. Fiscalía General de Chihuahua.